Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglamos te Vuelto, corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya A mí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pula, motobull de gasolí Capita, todo climatea Con la guay y ti me dice Percho Que rico se lo metí esa noche Hangueo, te pumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale, está abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escolhados No te hagas, te humain Butまた Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te vas con alguien pero ya estoy free. No estás pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo. Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos pa' la secca al goelemo. Y cuando nos emborrachemos a de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer y nos podamos comer. Baby, ¿qué más? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelvas. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puerta pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Te vas con alguien pero ya estoy free. Puerta pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé nada de ti. Y hace rato que no sé nada de ti. Te vas con alguien pero ya estoy free. Puerta pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo. Puerta pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo, no salgo hace tiempo. Yo estoy puerta pa' revir viejo tiempo, no salgo hace tiempo. Yo estoy puerta pa' ti y tú te me quitas. Diablo, que pique este era chamaquito. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solito, pero nunca sola, sola. Amores vienen y van como la sola. El DM explota, autor le escriben hola. Una fila cabrón y yo quiero. Una fila cabrón y yo quiero la cola. Yo, yo, yo. Se. Lama. Lama. Allá. Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quita Diablo, que pique te la chamaquito El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y beber cora Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!